Un tenso debate se generó al interior del Consejo Regional durante la última sesión realizada este jueves en Antofagasta. En la instancia y a propósito de problemas con convenios relacionados a obras portuarias, consejeros regionales consultaron sobre la tardanza del Servio en la devolución de más de 5.800 millones de pesos por trabajos no ejecutados. Este monto, si bien es parte de la rendición presentada por Servio Antofagasta, aún no ha sido reintegrado al gobierno regional, aspecto que aclaró el gobernador Ricardo Díaz. Yo antes que empiecen a acusarme que estoy defendiendo al mismo, nadie está defendiendo al mismo ni al Servio. Yo lo único que estoy diciendo es que hay que ser riguroso. Se hizo la rendición y se reconoció la deuda y nosotros desde enero le estamos cobrando la deuda. Yo estoy de acuerdo con usted, el desempeño del Servio ha sido paupérrimo acá porque efectivamente todo el retraso del convenio tiene que ver con el Servio. Al paso de esta discusión salió la consejera Mónica Muñoz, quien denunció públicamente la deuda que mantiene Servio. Yo no fui porque tengo que, se me ocurre, yo entregué documentos y base a eso es que yo quiero que la Contraloría se mencione e investigue esos documentos, que no los voy a dar a conocer porque yo quiero que ellos den el informe como corresponde. Sobre este debate también se refirió la consejera Katherine San Martín, quien considera que sí existiría una defensa corporativa por parte del gobernador. A mí me sorprende la verdad estas defensas casi corporativas, usted a lo mejor piensa que no, pero eso es lo que se ve para afuera. La subsecretaria de Vivienda de manera reservada pide un análisis, un intruye además, un proceso administrativo en contra de Ricardo González, que ha estado reiterada a veces mintiendo aquí en el gobierno regional, si bien no tiene mucho que ver con el tema del MOP, pero se parece mucho en el tema de la forma de la rendición. Para los consejeros regionales Fabiano Sandón y Patricio Tapia es necesario tomar otras acciones en este conflicto. Entonces, ¿qué se podría hacer eventualmente con estos servicios públicos que no cumplen y que ha pasado mucho tiempo, no es cierto? ¿Se podría hacer esa misma figura de judicializar para que ellos efectivamente devuelvan las platas? La unidad jurídica y la unidad de control, y en ese momento lo pedimos de manera urgente, y ya lo veníamos pidiendo de antes, tener las informaciones correspondientes para que como cuerpo colegiado fuéramos a la Contraloría. Esto fue la sesión anterior, gobernador. Es un tema importante. Son 5.800 millones de este gobierno regional. Un debate que también ha generado reacciones en el mundo parlamentario. Con respecto al nuevo caso que involucra al Serviu, ya no sirven los oficios de forma urgente de la subsecretaria. Es el ministro el que tiene que tomar las riendas de esto y tiene que asumir también las responsabilidades. Así como las responsabilidades administrativas del Serviu, del por qué se está generando esta bicicleta en plata, a dónde están los dineros, porque lo peor es que quienes se ven afectados son justamente aquellos usuarios de los beneficios del Serviu. El conflicto ha provocado tensión al interior del Ministerio de Vivienda. El Ceremi de esta cartera, Hernán Rodríguez, aseguró que en los próximos días se resolverá este problema. El último movimiento presupuestario del convenio se realizó el año 21. Hay un proceso de rendiciones que Serviu tiene que terminar de aclarar. Ahora, lo que yo sí puedo decir con certeza es que aquí no hay un peso perdido. Lamentablemente se ha hecho más olas de un tema administrativo, que no ha sido llevado con toda la celeridad que nosotros quisiéramos. Sí, eso es efectivo, pero que yo le digo en el curso de los próximos días va a terminar de aclararse. Estamos con Serviu en nuestro nivel central, tanto nuestra subsecretaria, nuestro ministerio ha pedido, ha solicitado a Serviu poner el máximo de diligencia en este tema. Sin embargo, durante esta jornada, Fiscalía Regional anunció el inicio de una investigación de oficio por los recursos transferidos a Serviu. Ha tomado la decisión de iniciar una investigación de oficio con el objeto de esclarecer la eventual existencia de alguna conducta que sea constitutiva de delito. En ese mismo sentido, se ha designado como fiscal para hacerse cargo de esta investigación al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta y también miembro de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, don Cristian Aguilar, quien derivó las primeras diligencias de investigación al BRIDEC de la Policía de Investigaciones de Chile de Antofagasta. En este mismo sentido, el gobernador Ricardo Díaz confirmó que durante la jornada de este viernes se sostendrá una reunión entre autoridades del Ministerio de Vivienda e integrantes de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional de Antofagasta. Esto con el objetivo de establecer una solución concreta en relación al millonario monto que adeuda Serviu-Antofagasta. ¡Gracias!